Oración por los enfermos A la Santísima Virgen del Carmen María Santísima En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amantísima Madre mía María Santísima del Carmen Aquí ensinó a vos Que sois la salud de los enfermos El consuelo de los afligidos Y el amparo de los desvalidos He de acudir en esta extrema necesidad en que me hallo Vos bien sabéis, Madre mía Que por la divina voluntad de Dios Llevo padeciendo tanto tiempo esta penosa enfermedad Sin que hasta ahora haya podido encontrar consuelo en los médicos de la tierra Antes, al contrario Mis sufrimientos van aumentando de día en día Mientras siento agotarse mis escasas fuerzas Y me va faltando la necesaria paciencia para soportarlos Santa Madre Confío en que Jesús no se negaría a tus ruegos Y por eso recurro a ti Madre del amor y de la misericordia Yo espero de vuestro bondadoso corazón, oh María Que os compadeceréis de mí Y que me otorgaréis la salud de que carezco Pues no en balde cubro mi pecho con vuestro sagrado escapulario Que es prenda de vuestra amorosa protección Y universal medicina En las enfermedades del espíritu y del cuerpo En retorno de esta gracia Que no me negaréis Yo os consagro mi alma con todas sus potencias Mi cuerpo con todos sus sentidos En una palabra Todo mi ser Para que vos dispongáis de mí Como cosa que os pertenece Si Dios nuestro Señor en sus altos juicios No quisiera darme la salud que por vuestra mediación le imploro Porque tal vez convenga para su gloria y mi propia salvación El que yo sufra y padezca con esta enfermedad Entonces os pido Os ruego, Madre mía Que me alcancéis De su divina majestad La virtud de la paciencia Para que con ella pueda sobrellevar mis padecimientos Con la resignación propia de un buen cristiano Y por medio de ellos Purificarme por completo de todos mis pecados A fin de conseguir la gloria eterna El día que mi Señor me llame a su presencia Santísima Virgen Madre Que jamás se oyó decir Que algunos de cuantos Han acudido a tu protección Hayas sido abandonado de vos Con esa misma confianza Santa Señora de los cielos y Madre nuestra A ti recurro Confiado En que me ayudaréis Y desde ya te doy gracias Oh Santa Señora de los cielos Toca mi cuerpo y toca mi alma Y en el nombre de Jesucristo Hijo de Dios el Altísimo Derrama sobre mí bálsamos de sanidad Derrama sobre mí La dulzura de tu amor Y que tu clamor Conmueva el corazón de nuestro Señor Jesús Y para su gloria Y para mi bien Me alcance la sanación Yo te lo ruego Santa Madre Tú que supiste Agradar a Dios Tú que supiste Ser ejemplo de fe Y de lealtad A la voluntad De nuestro Padre Oh Madre Oh Madre Santísima Mírame con compasión No me dejes Madre mía Yo confío En tu amor Y en tu poder intercesor Delante de Jesús Y en gratitud Te ofrezco esta decena De Ave Marías Que son una decena De rosas Que nacen de mi corazón Y las presento Ante tu presencia Allá en la gloria De los cielos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Dios te salve María Dios te salve María Llena eres de gracia Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Bendita sea tu pureza Y eternamente lo sea Pues todo un Dios Se recrea en tan graciosa belleza A ti celestial princesa Oh Virgen Sagrada María Yo te ofrezco en este día Alma, vida y corazón Míranos con compasión Y no nos dejes Madre mía Y danos tu santa bendición Que con fe y amor Nosotros recibimos En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén